La delegada de Lina en Morelos, María Isabel Campos, señaló que se está avanzando en los trabajos de restauración del Palacio de Cortés, hoy Museo Cuauhnáhuac, tras los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre pasado. Indicó que se arreglará en la propia instalación el reloj de la torre, mientras se arregla la estructura arquitectónica, y que posiblemente en noviembre quedará abierta la parte del auditorio y parte de la planta baja. Yo creo que el Palacio de Cortés para noviembre estará como en un 40% quizás, pero ya se va a poder entrar a una parte segura, para que la gente también no tenga problemas, esa zona es la que se decidió que se podía abrir lo antes posible. Además, señaló que la parte alta, en especial la que da a la calle Leiva, es la que tiene mayores daños, por lo cual aún tardará más tiempo para su restauración.